Escuchando tu voz, incalculable emoción que encede en tus palabras ¿Cómo puedo atrapar la belleza en tu sede y conectar la mano? El cielo no existe, si muero sin tenerte Hoy debes desear, define que hay en ti Tome tu silueta, la amenaza te vas a descontar con tu devoción Quiero estar adentro, respirar tu aliento y ampliarme tu corazón Observando te estoy, mi pulso sube al nivel, llevándome a la locura No se puede parar, la potencia del mar, ni las corrientes del alma Absente, me has visto, sintiendo locamente Corrado, lloramiento, intenso como el viento Dame tu silueta, dame la certeza de cuidar con tu devoción Quiero estar adentro, respirar tu aliento y enviarme tu razón Dame tu silueta, dame la certeza de cuidar con tu devoción Quiero estar adentro, respirar tu aliento y enviarme tu corazón Dame tu silueta, la amenaza te vas a descontar con tu devoción Quiero estar adentro, respirar tu aliento y enviarme tu razón Dame tu silueta, la amenaza te vas a descontar con tublade Dame tu silueta, la amenaza te vas a descontar con tu educación Dame tu silueta, la amenaza te vas a descontar con tu devoción Gracias.